Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Kiko Rivera podría haber ganado más de 300.000 euros por hablar mal de su madre Isabel Pantoja. Desde que la polémica saltó por los aires, muchas son las exclusivas que ha concedido Kiko Rivera para hablar de la guerra que mantenía con su madre Isabel Pantoja, a raíz de que se descubriera que ésta le habría engañado con respecto a la herencia de Paquirre. Todo comenzó con Cantor a la herencia envenenada, pero ha llovido mucho desde entonces. Esto es todo lo que ha ganado el DJ por airear sus escándalos familiares. Las exclusivas de Kiko Rivera hablando de su familia Las dos primeras portadas que hizo Kiko Rivera, después de que Isabel Pantoja le dijera que dejara de hablar de su depresión, el DJ se embolsó 80.000 euros. 40.000 euros por cada una de las dos entrevistas que dio. Tras esto vinieron dos entrevistas en el The Luz y tras esto una nueva entrevista en una revista, donde dio un paso más diciendo que su madre estaría mejor en la cárcel que en Cantorá. Pantoja cobró entre 20.000 y 30.000 euros. Pasaron los meses y la cuarta exclusiva de Kiko Rivera fue para cargar contra su tío Agustín Pantoja, cobrando 25.000 euros. Poco después Kiko y su prima Anabel Pantoja protagonizaron un desencuentro en el The Luz, dando nuevos giros a la guerra familiar y poder así generar más interés de cara a nuevas exclusivas, más interés y más contenido. Ahora llega una nueva portada hablando de la reconciliación. La suma total de las exclusivas de Kiko Rivera, si sumamos las cinco portadas en revistas y otra que está en camino, las cuatro intervenciones en el The Luz y su presencia en la herencia envenenada, pues Kiko Rivera habría ganado un total en un año de 380.000 euros, una cifra muy baja según Diego Arrabal por todo lo que ha generado con sus declaraciones y matizando que a él no le queda este dinero en total, sino que hay que quitar las aportaciones, hacienda y otras deducciones. ¿Qué opináis vosotros? No dudes en compartir vuestra opinión, dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.